Buenos días, estamos en el aeropuerto de Barcelona y hoy, 11 de septiembre, volvemos a despegar. Esta vez hacia Asia y a un país nuevo para ambos, que es Myanmar. La entrada la haremos por Van Gogh y desde Arigi ya volaremos al día siguiente hacia Yangon, al sur del país. No sabemos si tendremos mucha conexión wifi, así que, lo que podamos, os iremos enviando.